Hola a todos, soy Holt, analista de League of Legends para Krimisports Argentina. Esta semana iniciamos jugando el miércoles contra Isurus Redmin, una partida reprogramada de la semana 5. Ellos la semana pasada mostraron una mejoría, pero igualmente creemos que es un rival fácil de vencer. El jueves abrimos la semana 7 jugando contra Nocturne Redmin, un equipo de mitad de tabla que no destacan por nada en particular. Y el viernes cerramos la semana contra Dead Gaming, uno de los equipos que menos partidas ganaron en el torneo. Contra ellos solo esperamos que no nos suspendan la partida como siempre hace. Creemos que las 3 partidas van a ser bastante fáciles y les vamos a ganar Kling en menos de 30 minutos. Los esperamos el miércoles a las 20 contra Isurus, el jueves a las 19 contra Nocturne y el viernes a las 20 contra Dead por los canales del VP. Saludos y Always Krimis.